¡Estoy tan nervioso! ¿Por quién elegirá la familia? Calma, amigos, calma. Y para el desayuno favorito de la familia, el ganador es... ¡La lechera Flakes! Crujientes ojuelas de maíz con el toque exacto de la lechera. Mamá, tú eres mi ganadora. Mamá y la lechera Flakes, un equipo único para un gran desayuno.